Diago, el capítulo 5 y vamos a leer la segunda parte del versículo 13, la bendita palabra de Dios dice, ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, esta noche le damos gracias a Dios, especialmente por el bendito Señor Jesucristo, por su presencia santa, divina y poderosa en medio de nosotros en esta santa reunión. Gracias a Dios también por el Espíritu Santo, a través del cual despertó en el corazón de nuestro hermano Claudio y su familia. El deseo para promover estas reuniones especiales en acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios también por ustedes. Vemos que han venido hombres de edad, han venido también jóvenes, han venido adolescentes y también niños. Que bueno que vinieron también. Algunos vinieron desde la mañana, otros al mediodía, otros hace algunos momentos entraron. No importa a qué horas vino, no importa de dónde vino, cuál es su distancia. No importa. Lo importante es que ha hecho bien en venir y ya está aquí en la presencia del Señor. Qué bueno amigo. Gracias a Dios que ha hecho bien en venir. Quiero decirle que Dios tiene propósitos en su vida. Anelio desea a Dios bendecirlo cada día. Ah, pero hay un enemigo acérdico. Ese enemigo no puede entrar a esta reunión, pero desde allá afuera, desde la oscuridad lanza tardos para que usted divague su mente, para que no atienda, para que no oiga con atención, para que se salga, para que deje pasar la bendición. Yo le invito en el nombre del Señor Jesús que haga un esfuerzo para prestarle atención a Dios especialmente. También por este lado han venido señoras, qué bueno y respeto para ustedes. Han venido también señoritas. Gracias a Dios, qué bien. Hasta niñas hay aquí, qué bueno. Quiero decirle que todos son bienvenidos a la presencia del Señor. Dios tiene una bendición especial para su vida. Dios tiene una bendición muy grande para usted. Una bendición que no se puede comprar ni con oro, ni con plata, pero Dios quiere bendecirla. Eso sí dependerá de usted. Si usted desatiende el mensaje. Si usted se divaga, se salve, no entenderá y dejará ir la bendición del Evangelio. Haga un esfuerzo. Le rogamos su atención. La palabra de Dios que leemos dice, está alguno alegre, cante alabanza. Dice que cuando alguien, amigo, cuando alguien está alegre, cuando alguien oiga señora, señorita, cuando alguien está alegre, no hay necesidad que lo grite a voz en cuello. Yo estoy alegre, ¿no? Dice que hay una comunicación entre el rostro y el corazón. Y el corazón alegre, hermosea el rostro. Cuando en el corazón hay alegría, el rostro lo muestra, lo manifiesta, lo da a conocer. Si usted mira a esta familia, si usted mira a nuestra hermana Sonia, ella está alegre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve sonriente, feliz, gozosa por la alegría que hay en su corazón. No se puede cantar, amigo, cuando alguien está triste. No se puede cantar, oiga señora, señorita, no se puede cantar cuando en el corazón. Cuando en el corazón, en lugar de que haya alegría, hay tristeza, no se puede cantar. Cuando en el corazón hay tristeza, ¿qué es lo que hace la persona? No canta, no. Entonces llora, sí, llora. Hemos visto a personas que se han sentido muy tristes por alguna causa, por algún motivo. Algunas veces están platicando, de repente se oye su voz entrecortada, sus palabras como que se van. Comienza a temblar la voz. Cuando vemos, ya están derramando sus lágrimas. Cuando vemos, ya están llorando. ¿Qué pasa? Hay tristeza en el corazón, amigo. Sí, cuando alguien está triste no puede cantar. Cuando alguien está triste llora. Pero si alguien está alegre, cante, que cante alabanza. Esta familia le canta a Dios por la alegría. Por la alegría que hay. Y por qué están alegres. Por las bendiciones que Dios ha derramado en la vida de ellos. Pero quiero mostrarle, amigo. Quiero mostrarle a un grupo de personas que no pudieron cantar como canta esta familia. ¿Por qué? Oiga lo que dice el Salmo. El Salmo 137. El versículo 1 dice. Junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos. Y aún llorábamos acortándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras tarpas. Y los que los habían llamado cautivos nos pedían que cantásemos. Oiga lo que pasó con estas personas, amigo. Oiga lo que pasó con estas personas, señorita. Dice que allá en Israel había grandes cantores que entonaban alabanza. Tocaban su arpa. Entonaban alabanza. Cuando alguien estaba triste. Pero oía los cánticos de Sion. Cambiaba su tristeza en alegría. Y también se ponía a cantar. Pero un día los enemigos. Oiga, oiga señora. ¿Tiene usted enemigos, señora? Oiga señorita. Oiga lo que hacen los enemigos. Un día los enemigos. Oiga joven. Tiene usted enemigos. Un enemigo no procura el bien de otro. Un enemigo procura destruirlo. Procura matarlo. Dice que un día los enemigos vinieron. Los tomaron y los llevaron a un cautiverio. Los llevaron, oiga, a un cautiverio. Ahí estaban ellos cautivos, amigo. Ahí estaban cautivos. Dice que a las orillas de los ríos. Ahí había unos sauces. Unos pequeños arbolitos. Que salían a la orilla del río. Dice que ahí colgaban sus arpas. Ellos no estaban cantando, amigo. Ellos no estaban cantando, señora. Dice que ellos comenzaban a llorar. Comenzaban a derramar sus lágrimas. Y los que los habían llevado. Los que los habían llevado cautivos. Les pedían que cantasen, oiga. Dice que le decían, cantadnos. Cantadnos, cantadnos cánticos de Sion. Ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Ellos comenzaban a llorar, amigo. Ellos comenzaban a llorar, señora. Ellos no cantaban. Ellos lloraban porque estaban tristes. Quiero decirle, amigo, que en la vida hay una situación muy difícil donde la persona llora. Quiero decirle, señora y señorita, que en la vida hay un estado muy difícil donde la persona llora. ¿Sabe dónde es? En medio de la escasez. No, amigo. En medio de la pobreza tampoco. En medio de la enfermedad. No, amigo. Hay algo peor que estar enfermo. Hay algo peor que estar pobre. Hay algo peor que no andar ni un centavo en la bolsa. Hay algo peor, amigo, señora. Señorita, esta noche hay algo peor que no andar ni un centavo en la bolsa. ¿Qué será eso peor, amigo? Se llama estar en el pecado. Eso es algo peor, amigo. Eso es algo lamentable. No hay otra condición más triste que estar en el pecado, amigo. No hay otra condición más tenorosa que vivir en el pecado, que vivir en la maldad. Que ser cautivo por el diablo, que ser oprimido por el diablo. No hay otra condición más lamentable. La Biblia dice que el cristiano sufre, pero se consuela. Pero no hay paz para el pecador. No, amigo querido. No hay paz para el pecador. El hombre es pecador. La mujer pecadora vive con temor del porvenir. Tal vez tiene dinero. Tal vez tiene una buena casa. Tal vez tiene propiedades. Pero si no tiene a Cristo, hay un vacío en su corazón. Hay un vacío en su corazón, amigo. A mí me pasaba. Apenas era un adolescente, oiga, que estaba en el pecado. Había noches que yo me despertaba. Me sentaba en la orilla de la cama. Comenzaba a derramar mis lágrimas. Tenía miedo. Tenía temor. Temor del porvenir. No tenía paz. No tenía tranquilidad. No era feliz con esa vida. Porque caminaba para el infierno. Porque caminaba para ese lugar de tormento. Qué lamentable, amigo. Dios mira tu condición. Así estás viviendo, amigo. ¿Para qué tienes pecado? Ya te convertiste a Cristo. Claro que no, amigo. ¿Cuál es tu condición? Vives en el pecado. Caminas para el infierno. Eres esclavo. Eres cautivo. Que Satanás es el diablo. No te das cuenta que sus engaños es para llevarte a la condenación. Pero Dios mira tu estado. Dios mira tu condición. Él no quiere eso, amigo. Él no quiere eso, señora. Él no quiere verte llorar. Dios te ama. Dios te ama. Mira lo que ha hecho por ti. Mira lo que ha hecho Dios por ti. Un día dio a su hijo amado. Oiga. A su único hijo. Al hijo de sus entrañas. Un día lo entregó. Lo envió a este mundo. ¿Para qué, amigo? Para que tú ya no sufras en el pecado. Para que ya no seas cautivo del diablo. Para eso Dios humanizó a su hijo. Y lo envió a este mundo, amigo. Lo vieron nacer. Lo vieron crecer. Pero no lo amaron. No lo apreciaron. No. No lo estimaron. No, señorita. No. Fue despreciado. Fue desechado entre los hombres. ¿Verdad que duele un desprecio? Claro que duele un desprecio. Si alguien te desprecia. ¿Verdad que te hace llorar? Tu corazón se entristece. Al Señor no lo amaron. A pesar de ser el hijo de Dios. Fue despreciado. Fue desechado entre los hombres. Fue varón de dolores. Un día lo traicionaron. Fue vendido por treinta piezas de plata. Un hombre, señores. Un hombre que era de su intimidad. Era su amigo. Lo traicionó. Y lo vendió por treinta piezas de plata. No solamente lo vendieron. No. En el monte de los olivos. Ahí lo ataron. Ahí lo fueron a prender. Donde él estaba orando al padre. Ahí estaba él. Con la frente colocada en la tierra. Inflorando misericordia. Estaba llorando. Estaba triste. En su tercera oración. Recibió consolación del padre. Recibió fortaleza. Ahí. Ahí lo prendieron, amigo. ¿Sabes cómo lo prendieron? Como contra un ladrón. Así llegaron contra el Señor. ¿Has visto, amigo? ¿Has visto cómo prenden a un ladrón? No lo agarran con cariño. No. No, amigo. No lo prenden con espima. No. ¿Has visto cómo prenden a un ladrón? Así prendieron al Señor. Como contra un ladrón. Llevaron antorchas. Llevaron palos. Llevaron linternas. Para prender al Señor. Lo ataron. Y lo llevaron, oiga. Como que si él era un reo. Lo llevaron para ser interrogado. Oiga, señora. En esta noche comenzaron a juzgarle. Le llevaron ante Anás. Lo halló inocente. Lo llevaron ante Caifás. Lo halló inocente. A pesar de su inocencia. La Biblia dice. Que le dieron bofetadas. Le dieron puñetazos. Le escupieron su santo rostro. Se burlaron de él. Le llevaron delante. De Poncio Pilato, el gobernador. Y sabe cómo dice la palabra. Así que entonces. Tomó Pilato a Jesús. Y le azotó. Dice que aquel hombre comenzó. A azotar las espaldas del Señor. Cada azote, amigo. Cada azote. Que caía en las espaldas del Señor. Reventaba su piel. Reventaba su piel. Le causaba heridas. Se podía mirar. Uno. Dos. Tres. Le dieron muchos, amigo. Muchos azotes. Cuando llevaba cinco. Se podía mirar las cinco heridas. Cuando llega diez. Cuando llega quince. Cuando llega veinte. Oiga. Ya no se podía comprar. Donde caía un azote. Volvía a caer el otro. Míralo, amigo querido. ¿Sabes qué hicieron? Entretejieron. Una corona de espinas. Le la pusieron. En su santa cabeza. En su mano. En su mano derecha. Le dieron una caña, amigo. ¿Sabes por qué lo hicieron? A los reyes en aquel tiempo. Les colocaban. Una corona de oro. Una corona de honra. Y en lugar. Oiga. De una caña. Le daban un cetro. Un cetro de oro. Un cetro de oro. Oiga, amigo. Al Señor le pusieron. Una corona de espinas. Y en lugar de un cetro de oro. Una caña. En su mano derecha. La Biblia dice. Que tomaban. Tomaban la caña. Y con ella le golpeaban. Le golpeaban al Señor. Cada golpe que le daban. Las espinas penetraban. Las espinas me herían. Las espinas, amigo. Me causaban heridas. Comenzó a brotar sangre. Comenzó a brotar sangre. Se podía mirar. Su rostro inflamado. Le daban mofetadas. Le daban puñetazos. Le escupían el rostro. Le jalaban. Le jalaban la barba. Se burlaban de él, amigo. ¿Será que él lo merecía? Él no lo merecía, amigo. Entonces, ¿por qué le estaban dando ese trato? Dios, mira tu condición. Dios, mira que tu alma llora. Tu alma no está alegre, amigo. Tu alma no es feliz. Tu alma no tiene paz. Claro que no, amigo. Tu alma llora. Llora en el pecado. Tu alma no hace placer condenada. Tu alma quiere ir al cielo. Tu alma quiere ser salva. Para salvar tu alma. Para que no te mueras en ese cautiverio. Mira el trato que le dieron al Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Evangelio Santo de Juan. El capítulo 19. El versículo 17. Oiga lo que dice la palabra bendita del Señor. Y él cargando su cruz. Salió para el lugar llamado de la calavera. Y en hebreo Golgota. Y ahí le crucificaron. Oiga lo que pasó, amigo. Salió Cristo cargando. Cargando una cruz pesada. Cargando un pesado madero. Así salió. Mi bendito Señor. Así salió. Cargando una cruz. No lo sacaron cabalcando. Sobre una bestia no. Tampoco lo llevaron en un carro. ¿Sabes cómo lo llevaron? Lo llevaron a pie. Llevaba una cruz pesada. Iba herido. Iba ensangrentado. Daba un paso. Daba otro paso. Amigo querido. Él no desistía. Él continuaba. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque en su mente y en su corazón. Ahí te llevaba, joven. Ahí te llevaba el Señor. Él no quiere verte sufrir. Él no quiere verte llorar. No, amigo querido. Ahí te llevaba, señora. Señorita por este lado. En su mente y en su corazón. Ahí te llevaba el Señor. Por eso daba otro paso. A pesar que le empujaban con violencia para que cayese. Él continuaba firme. Cuando llegó a Golgota. Al lugar de la calavera. ¿Sabes lo que pasó? El evangelista Marcos. Escribió diciendo. Era la hora tercera. Cuando le crucificaron. En nuestro horario. El reloj marcaba las nueve, amigo. Las nueve de la mañana. Cuando él bajó la cruz. Él bajó la cruz. No lo obligaron. No. No lo amarraron tampoco. Voluntariamente se acostó en la cruz que había cargado aquellos soldados. Unos hombres grandes. Unos hombres fuertes. De un corazón duro. De un corazón malo. Tomaron unos clavos. Horrendos clavos. Tomaron el martillo. Con risas de burla. Se van a la cruz. Donde se acuesta Jesús. Ahora colocan ese clavo. Sobre las manos del Señor. Levantan el martillo. Comienzan a clavar. Comienzan a clavar. Cada golpe que le daban. Oiga ese clavo. Esos clavos traspasaban. Traspasaban sus manos. Traspasaban sus pies. Se podía mirar la sangre. La sangre que brotaba. Mira lo amigo querido. Mira el Señor. Levantaron la cruz. Ahí estaba el Señor. Mira sus manos. Se están sangrando. Mira sus pies. Sus pies se están sangrando. Mira su rostro. Está inflamado. Está lleno de sangre su rostro. Mira sus espaldas. Están brotando sangre. Mira lo amigo. Que dolor. Que dolor que sentía el Señor. ¿Sabes qué decía Cristo? Él decía. Se llenó. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Que dolor que sentía el Señor. Mira lo señorita. Mira lo señora. Mira cómo estaba el Señor. Mira Jesús en la cruz. Era por ti señorita. Para que no te vayas al infierno. Mira cómo murió el Señor. Mira en la cruz cómo estaba. Estaba muriendo. Estaba muriendo por ti. En su mente y en su corazón. Ahí te tenía señorita. Él no quiere que te vayas al infierno. Por eso estaba muriendo por ti. Él sentía dolor. Pero sentía amor por tu alma. A las doce del mediodía. Se hicieron tinieblas. Sobre la faz de la tierra. Ahí estaba el Señor. Él decía. Dios mío. Dios mío. Porque me has desamparado. Desamparado. El Padre lo desamparó. Para amparar al mundo pecador. Cerca de las tres de la tarde. Él dice. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho estas palabras. Inclinó la cabeza. Y murió. Murió el Señor. Tú eres culpable de su muerte. Eres culpable de su dolor. Señorita por este lado. Tú también eres culpable de la muerte del Señor. El Señor murió. Murió por ti. Por ti murió el Señor. Un soldado le aprió. Le abrió el costado con una lanza. Al instante salió. Salió sangre y agua. El agua es la palabra de Dios. Pero la sangre del Señor. Limpió el alma del hombre pecador. Él no quedó en la cruz. Él fue quitado. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Venció al diablo. A la muerte y al sepulcro. Se presentó a sus discípulos. Y les dijo. Vayan por todo el mundo. Vení que en el evangelio. A toda criatura. El que creyera. Y fue bautizado. Será salvo. Más el que no creyera. Será condenado. Que dices joven. Crees que Cristo murió por ti. Crees que el Señor murió para salvarte. Lo crees en esta noche. ¿Verdad que lo crees? Vamos y lo crees. Vengan. Hay poder en la sangre del bendito Señor. Para limpiarse de todo pecado. Vengan. Aquí está el Señor. Porque el oigan señores. A los cuarenta días ascendió a los cielos. Donde el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Pero esta noche. Él ha venido a esta reunión. Él está aquí. En espíritu y en verdad. Tus ojos no lo ven. Pero aquí está el Señor. Mi corazón lo siente. Aquí está el Señor. Aquí está Jesús. Él te llama. Te invita. Crees que Cristo murió por ti. Lo crees amigo. Crees que Cristo murió por ti. Si lo crees. Vengan. Levántate. No te quedes ahí en tu silla. Vamos en esta noche. En el nombre del bendito Señor. ¿Quién será la persona valiente por este lado? Lo hay. Yo sé que sí lo hay. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Vamos. No se quede en el cautiverio. Es cautivo. Es cautivo el diablo. Es esclavo del pecado. El diablo lo tiene cautivo. Su alma llora en el pecado. Usted está en prisión de matar. Está en llamar cura. Le agrada esa vida. Yo sé que no. Quiere escapar esta noche. Vamos. Vamos en el nombre del bendito Señor. Ven. Ven jovencito. Levántate. No te quedas ahí en tu silla. No hagas duro tu corazón. Aquí está el Señor. Él te está llamando. Vamos. La sangre. La sangre de Cristo. Te limpia de todo el pecado. Ven. Ven. Ven jovencito. Ven. No hagas duro tu corazón. El tiempo se agota. El tiempo se va. Señorita. ¿Quieres todo? ¿Quieres escapar? ¿O quieres ir al infierno con el diablo? ¿Para qué no quieres ir a la condenación? ¿Quieres ser salvo en esta noche? ¿Quieres prepararte para ir al cielo? Ven. Ven. Levántate. No tengas miedo. Ven. Ven a doblar tus rodillas acá adelante. Dile al Señor que te perdone. Él te va a perdonar tus pecados. Porque te quedas ahí en tu silla. Porque se estuda tu corazón. Porque dejas que el diablo te robe tu bendición. Señorita, acá adelante. Porque se queda allá en su silla. No se quede. No hagas duro su corazón. El Señor la invita. El Señor la llama. Allá en medio. ¿Quién será la persona valiente esta noche? Voy a leer el último versículo. Usted ha sido esta noche. Oiga lo que dice. Segunda carta a Timoteo. El capítulo 2. El versículo 26 dice. Y escapen del aso del diablo. En que están cautivos. A voluntad de él. ¿Te das cuenta joven? Tú estás cautivo. A voluntad del diablo. El Señor te dice. Y escapen del aso del diablo. ¿Quién quiere escapar esta noche? Hay algún hombre valiente por este lado. Yo sé que has llorado en el pecado. Yo sé que el diablo te ha hecho llorar. Ya no sufras más en el pecado. Ya no llores más en el silencio de la noche. Ya no te quedes, amigo. Condenado para el infierno. El Señor murió por ti. Él derramó de su sangre. Para sacarte de ese cautiverio. ¿Quieres ser salvo esta noche? ¿Quieres ser libre? Vamos. Vamos en el nombre del bendito Señor. Y escapen del aso del diablo. En que están cautivos. A voluntad de él. Ya no te quedes cautivo. A la voluntad del diablo. Ya no. El diablo te engaña. El diablo te entretiene. El diablo es un asesino. Te quiere llevar a la condenación. Pero el Señor te ama. Él extiende sus brazos. Él te dice. Te amo. Por ti lloré. Por ti sufrí. Por ti morí. Tan solo para llevarte al cielo. ¿Quieres esa bendición? El tiempo casi llega. Vamos a ir finalizando. Antes de concluir en el nombre del bendito Señor. ¿Quién es el joven valiente por este lado? Yo sé que sí, amigo. Tú anhelas salvación. Anhelas el perdón. Vamos. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te detienes allá en tu silla? Vamos. Yo sé que tú. Tú eres un hombre valiente. Los valientes arrebatan. Arrebatan la salvación. ¿Quieres ser salvo esta noche? Vamos para venir a Cristo. Nos necesita, amigo. Que vas a tardar una hora. Aquí de rodillas no. Solamente levántate. Ven a arrodillarte. Y dirá al Señor perdóname. Yo soy un joven pecador. Yo creo que por mí moriste. Límpiame con tu sangre. Si lo invocas de todo corazón. Estas palabras, amigo. Bastarán para que vayas al cielo. Estas palabras. Bastarán para que seas libre. Pero si te quedas ahí en tu silla. Un día no vas a llorar. No vas a lamentar, amigo. Pero vas a ser demasiado tarde. Dejo de en esta noche. Vamos. En el nombre. El bendito Señor. Quien es el hombre valiente por este lado. Que se levante. Que venga. Vamos. No te quedes ahí en tu silla. No te quedes ahí en tu silla. El Señor te llama. Su voz te dice. Él te invita. Él toca. Él llama a la puerta. De tu corazón. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te detienes ahí en tu silla? No puedes llegar acá delante. Ahí donde estás sentado. Hay dos de sus rodillas. Ay, pídale perdón al Señor. Ay, clame a Dios. Por misericordia. Pero hágalo esta noche. Para mañana pudiera ser. Pudiera ser demasiado tarde. Quiera ser salvo. Venga. Venga, jovencito. Venga. No se quede. Allá en su silla. Allá en su lugar. Allá retíllase. Ay, pueda ser para Cristo. Porque se detiene, amigo. Porque se queda suspirando. Porque se queda con el corazón quebrantado. Vamos. En esta noche no te quedes. No te quedes en el pecado. Venga. Ay, jovencito. Venga. Si te quedas es muy cosa tuya. Joven que estás allá en medio. Quieres ser salvo. Quieres ser perdón de Jesús. Ven. Ven, jovencito. Para ti hay salvación. Para ti hay perdón de pecados. Para ti hay vida eterna. Bueno, señores. Tres minutos para concluir. Antes de terminar. Hay por este lado alguna persona. Alguna persona que quiere ser salva. Que dices tú. Ya tienes a Cristo en el corazón. Ya caminas para el cielo. Todavía no. ¿Te quieres preparar en esta noche? Ven. Ven, señorita. No te quedes. No te quedes ahí en tu silla. Mira tu corazón. Tu corazón siente el llamado. Te lo invito, señor. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te detienes? Ven. Vamos, señorita. Mira tu corazón. Estás alejado. No tengas miedo. Es el llamado del señor. No te aturbes. Es el poder de la palabra. Vamos. Vamos, señorita. Ven. Ven, levántate. Jesús te llama. Jesús te invita. No puedes. No puedes venir hasta acá. Ahí en tu silla. Ahí dale tus rodillas. Ahí acepta a Cristo. Ahí pidele perdón al señor. A ver acá adelante. ¿Qué dices? Sientes que el señor te llama. Siente la invitación del señor. Yo sé que sí, señorita. Vamos. Vamos. Porque te lo quieres. Ven. Yo sé que tú quieres ser salva. ¿Verdad? Que quieres ir al cielo. No quieres ir al infierno. A ver. Tú mandas. Tú eres quien decides en esta noche. No te vamos a obligar. Quieres ir al cielo, señorita. Yo sé que lo quieres. Vamos. Mira tu corazón. Tu corazón lo siente. Siente su llamado. Siente. Siente el poder del señor. Vamos, señorita. Ven. Ven, señorita. Ven en el nombre del bendito, señor. Ven. Ven. Vájate. No te quedes. Vájate tú en tu corazón. Ahí en tu silla. Ahí en tu lugar, señorita. Ahí en tu silla. Él acepta a Cristo. Solamente dirá el señor que te perdoe tus pecados ahí. Ahí lo puedes hacer. Te vas a quedar con el corazón que dan para lo más posible. No te quedes. El tiempo me va a marcar dos minutos para finalizar. Porque te estás quedando ahí en tu silla. Porque estás haciendo duro en tu corazón. Vamos. Vamos a esta noche. Eres esclavo del diablo. Eres cautiva de Satanás. El diablo te quiere llevar a la condenación. Allá en medio, hasta allá atrás. ¿Quién será? ¿Quién será la persona valiente? Vamos. No se quede ahí en su silla. Vamos. En esta noche. Venga, señora. Venga. Venga, señorita. Esta noche hay salvación. Hay perdón de pecados. Hay vida eterna. Bueno, señores. Un minuto nada más. En ese minuto que queda. Voy a invitar por este lado. En el nombre del bendito, señor. Vamos, jovencito. No te quedes. Quieres ser condenado. Yo sé que no. Tu alma llora en el pecado. Tu alma lamenta en el pecado. Quieres ser salvo esta noche. Ven. Ven, pecador. El bendito, señor, te llama. Ah, porque te quedas ahí en tu silla. Ay, arrucíate. Ay, acepta a Cristo. Ay, pide perdón al señor. Última invitación por este lado. Ven, señorita. Ven. No te detengas ahí en tu silla. Ya no gasture tu corazón. Ya no rechaces su llamado. Vamos. En el nombre del bendito, señor. Pero, ven, señorita, levántate. El señor te llama. Allá en tu silla. Ay, abre tus rodillas. Allá en medio, hasta allá atrás. Nadie quiere dar bendición. Hay una cosa suya a la distancia. Hay una persona que quiera ser salvo. Ven a Cristo. Ven a Él. Acepta al señor. Y al momento que lo cree. El momento que lo acepte. No se le olvide que la poderosa sangre que salió del costado del bendito señor. Ella le limpiará de todo pecado. Y que Dios bendiga sus palabras.